Tiene autos en agroactiva 2023, estamos recorriendo esta muestra espectacular del agro y ahora vinimos hasta el stand de Volkswagen que trajo absolutamente todo, es un stand enorme y bueno, no se privó de nada la marca alemana porque tiene autos, pick-ups, tiene SUVs y hasta camiones tiene, destacándose sobre todo el Meteor, acordate que lo habíamos probado en el programa, el primer peso pesado de la marca acá en el mercado, un camión espectacular que además concentra mucho público, pues realmente es muy llamativo y por supuesto la estrella del stand, tratándose del agro, es la Amarok, esta pick-up nacional que cerró un muy buen 2022, viene también manejando un excelente 2023 en cuanto a ventas y bueno, también está con toda su gama, desde las versiones más utilitarias hasta las 3 V6, la Comfortline, la Highline y la Xtreme que también, bueno, llaman mucho la atención y todo el mundo le reconoce las prestaciones a esta pick-up con este motor espectacular. Y en materia de autos hay un par de novedades que ya habíamos visto, por ejemplo en Cariló, pero todavía no estaban lanzadas, ahora están presentadas formalmente, ya se venden en la Argentina, la nueva edición de la T1 All Space, vos sabés este SUV ya mediano, mediano grande, hecho en México, que viene con una oferta de 7 plazas, motor 2.0 turbo de 220 caballos, realmente un aparato familiar, espectacular y con un motor similar, es decir 2.0 turbo, naftero, pero en este caso con otra puesta a punto y más potencia, 230 caballos, también está acá presente el nuevo Vento GLI, la versión deportiva de este sedán, también hecho en México, que bueno, llega además con un rediseño estético, algunas novedades de equipamiento y ahora combinado este motor con caja automática DSG de doble embrague y 7 marchas, así que las prestaciones son explosivas. Te diría, bueno, yo lo estoy esperando para probarlo en TN Auto. Ah, y ya que estoy hablando de Volkswagen, aprovecho para mencionar que la marca también presentó hace nada, un par de días, en la ciudad de Buenos Aires, en el campo de Polo de Palermo, una nueva versión del Polo, vos sabés este hatch compacto, bueno, presentó la versión Track, la versión más económica, que dicho sea de paso, se convierte en el auto más accesible de la marca acá en el mercado argentino, así que muchas novedades, el Polo Track y todo lo que podés ver acá en el stand de Volkswagen en Agroactiva 2023.